El Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2013, en su 22ª edición, se presenta en el Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México, con más de 370 actividades, música, danza, teatro, artes escénicas, artes plásticas, cine, talleres artesanales, conferencias, seminarios, presentaciones editoriales y muestras gastronómicas en 42 foros. Para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes es un honor participar conjuntamente con municipios como el de Metepec, que buscan difundir y preservar las tradiciones al mismo tiempo que llevar actividades culturales principalmente dirigidas a niños y jóvenes, buscando una sinergia siempre con las autoridades federales, estatales y municipales. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la 3ª Convocatoria de Apoyo a Festivales Artísticos y Culturales, decidió apoyar fuertemente al Festival Quimera, ya que es uno de los festivales que se realizan en el país con una tradición de más de 20 años. La política cultural del municipio de Metepec de esta administración 2013-2015, principalmente se basa en la protección y difusión del patrimonio tangible e intangible, en el estímulo a la creación y en la difusión del arte y la cultura. En ese sentido, el Festival Quimera es una vía para el cumplimiento de esta política cultural y de estos objetivos. El Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera 2013, con la participación de grandes artistas como Willy Colón, Lila Downs, Jarabe de Palo, Jaramar, Oscar Chávez, Triciclo Circus Band, Los Ángeles Azules, La Sonora Santanera, Horacio Franco y Alex Intec, entre otros. Este será una gran fiesta, una fiesta que vivirá nuestro municipio a lo largo de 10 días, donde estaremos allá esperando a poco más de 300 mil visitantes. Tenemos mucho que mostrar, no solamente es un concepto temporal de festividad cultural, sitios y monumentos de gran importancia histórica, que están ahí también esperando que puedan ser disfrutados. Visita el pueblo mágico de Metepec, en el Estado de México, y vive el corazón cultural del Valle de Toluca.